No ha perdido, al frente estaba Orso Marzo, que sí vive un panorama muy diferente. No ha podido ganar Orso Marzo en las seis fechas del torneo Águila. El 1 por 0 para Víctor Montaño, el experimentado de 34 años, pelota quieta para el caleño. Y ahí la mandaba al fondo de la red y la visita empezaba a ganar. Hasta ahí todo bien, pero atención, porque aquí se vendría Luis Cuesta al minuto 62, el de Quibdó, para celebrar su segundo gol, había marcado Universitario de Popayán. Y el partido se igualaba, uno por uno, pero atención, que la reacción vendría dos minutos después, rapidito, para los locales que no se querían entregar al empate. Recibe solo, se duerme la defensa, se gira, y Gianfranco Serviento al minuto 64, el de Santa Marta, puso la victoria, mucho amor en la celebración, 2 por 1, ganó Tigres a Orso Marzo. Tigres está en el puesto 10 con 8 puntos, mientras Orso Marzo es número 14 con 3 puntos, producto de empates, porque no ha ganado el equipo visitante en el torneo.